Estoy grabando porque vamos a reaccionar a la nueva historia, eh, a la nueva season, la nueva season de Fortnite, bro. Oh, sí, bro. Se me trabó la cabeza, bro. Bro, bro, quiero reaccionar a la season que no la vi, bro. Es la primera vez que la veo, bro. Bueno, me dieron a la maquinista. Silencio, bro. Muralla de morador del páramo. Ah, ¿no? Ok, igual primero esperen que voy a poner pantalla completa, porque como estaba leveleando AFK, lo tenía en modo ventana. Pase de batalla, ok, obtener, bro. Bueno, un par de boludeces de esto. Bueno, ch, ch, ch. Bueno, a ver. Quiero ver qué agregaron nuevo y eso, a ver. Ojo. ¿Qué está llegando a Fortnite, bro? ¿Qué es Venom, boludo? Ojo. Ojo. Todo el copy, boludo. La puta madre. La maquinista. Oki. Uff. Uff. Oh, servo armadura, que rico boludo. Brotherhood of Steel. Oh, si. ¿Qué es Mad Max? ¿No? También. Yo no me enteré de nada, tipo, estoy redesconectado de forma. Magneto del páramo. Uy, épico. Bueno, ¿no? Estuvo buena, la intro. Bueno, a ver. Primero la tienda. Y ya saben qué tienen que usar el código de creador, el ebayon del medio vector. Si no son unos traidores, boludo, posta. Si usan otro código, son unos traidores de mierda. ¿Por qué? Fallout 3 es mi juego favorito. Soy fanático de Fallout, lo saben. Tengo casi todas las ediciones coleccionistas, me queda una. Segundo, me encanta Metallica, ¿sí? Y soy de los pocos streamers que escuchan Metal y eso, así que, por ahí. Y encima, va a venir una skin de Lethal Company con el bailecito. Tipo, el bailecito de Lethal Company. Así que, si usan otro código para esta season, son unos traidores de remierda, boludo, que lo sepan, posta. O sea, de corazón, ¿eh? De corazón. Es como... No sé, boludo. Es como que... No se me ocurre nada, boludo, pero posta. Están las tres cosas que me re gustan. Lethal, Metallica y Fallout, boludo. Tortugas Ninja, bien. Esto yo... Yo me lo perdí... Me perdí las ventas con el código de las Tortugas Ninja, porque cuando las agregaron... No sé por qué les pintó sacarme el código por una semana entera. Me lo devolvieron también de la nada, pero bueno. Bueno, Lady Gaga, un par de boludeces. Estas skins así... Pensé que era de LOL, boludo. Se parece, ¿no? Alguna skin de LOL. Bueno, Billie Eilish, bailecitos. Uh, está buena esta batería. Ahí está. Está muy... Uh, está buena. Está muy buena. Bueno, Slipknot. System. Blink. Ah, bueno. Metallica. Rob Zombie. Uh, temazo. Yo tengo este tema grabado en mi blog, en vivo. El blog del Maximum Festival. El video que subí en el 2017. Tengo este tema grabado, boludo. En el... Bueno, en vivo, justamente. Bueno. A ver, ahora el pase. A ver, reacción en vivo. Uf, qué fachero que es ver esto acá, boludo. Hermano, qué fachero, boludo. Qué fachero. Bueno, pavos. Ok. Oasis. Uh, boludo. Está muy buena esta skin, eh. Bueno, y esto todavía no se sabe. ¿Se imaginan que metan a alguno con la ropa de un Bolt? Bueno, voy a dar la Season. Primero me voy a reclamar esto. Son pavos. Obviamente. Ah, ripo. Esto ya lo tengo. Esta skin es re troll, boludo. Está buena igual. Me gusta. Plants vs. Zombies, boludo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, boludo? Este está bueno también. Es como una variante. Igual que aquí a Fano. Tipo, te ponen lo mismo, pero de otro color. Lo hacen siempre igual, ¿no? Pero... ¡Eh! Plants vs. Zombies. Bueno, Scar. Con un par de cositas también iguales que las otras, pero con diferente color. Carroñera, ¿dónde está la servoarmadura, pero la común? Tipo, la de toda la vida. La de Brotherhood of Steel. Me revengo, eh. ¡No! 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 ¡El Pip-Boy! ¡No! ¡Qué fachero! ¡Camuflaje de Fallout! ¡No! ¡Qué fachero, boludo! Me encanta. Creo que es la mejor temporada de Fortnite que viví de momento, ¿eh? Y claramente es porque soy fan de Fallout, o sea. Gente, usen mi código. No sean traidores, boludo. Mirá qué fachero que está esto. ¡Qué copado esto! ¡Qué lindo, boludo! Me dieron un poco de ganas de volver también con esta season. Podríamos jugarlo. Bueno, estamos acá en Kik, de chill. Invitamos también a la gente que esté viendo este video a que venga Kik a vernos, que estamos casi todos. Estoy yo todos los días haciendo ocho horas diarias. Está Pato, está Stalker, está Rommel, está Sion. ¿Rommel no está en Kik todavía, ¿no? ¿Cómo que no? Pero, bro, yo cuatro estrip, pero creo. Silencio, no. Jiji. Yo estoy todos los días a partir de las dos de la tarde argentina en adelante. Pero a full, eh. Le mandamos mechas, jugamos de todo. Escuchamos música, charlamos. Recuerdo, bro, que aquí no se puede bañar a nadie, porque necesitamos números, ¿ok? Así que no bañar a nadie. Arturo igual que Rommel, bro. Aquí no se bañar a nadie, bro, que necesitamos números, ¿ok? Gracias a todos por los follow, bro. Ni siquiera si votean, bro. De hecho, si votean me ayudan, bro. ¿A dónde van ustedes? ¿Por qué no quedemos ahí? ¿A cuál nos pusieron a remarcar? La misión diaria, supongo. Vengan acá, el amarillo, alguno. Bueno, voy yo. Entra en una piscina del oasis. No, no llego, no llego. Me va a tomar algo, bro. Y nitródromo. Nitródromo de acá. Ah, ¿y la piscina del oasis? Es donde morimos recién, donde morimos recién. No, no, no pienso ir para allá. Ve acá, ¿qué? El nitródromo. Es la rama, bro. Ah, nitródromo. No, nitródromo. Nitródromo. No, nitródromo. ¿Por eso? Con tilde en la O, nitródromo. Bueno, bueno, bro. Voy a caer. Gracias, fue a la del... Bueno, bro, ¿por qué no te callas, bro? Voy a caer, bro. Frio, bro. Temporada de Rápido y Furioso. Bro, aquí si nos botean nos hacen un favor, bro. Voy a ver si le pido yo un streamer, a ver si me manda unos pares, bro. Mentira, bro. Bro, no hace falta, bro. Es un chiste, bro. Ah, bro, me pican a la nariz. ¿Querés que te consiga contacto y te manda unos pares? Me da un pares, bro, que necesitamos un buen parpato. No, me abrió el zoom. No, Travis, no tiene nada que ver con Mad Max en Cosset. Mira, me tengo que ver. Eh, bro, respeteme, bro. ¿Qué es esto? No, no me deja el tablero, boludo. Te voy a buscar, Gaby. Te voy a buscar. ¿Te vas a buscar un sniper? Te voy a buscar algo de metrallet. ¡Soy veloz! ¡Soy veloz, weón! ¡Clic! ¡Refalo, bro! ¿Tuneó, bro? ¿Tuneó o chuneó? Estos bros no conocen las palabras respecto, bro. Pero, bro. Pero, bro, sí la conocemos, bro. Nah, está full chuneado, mi Lambo. ¡Era un bot, weón! ¿Y este? Se ve bien de FPS, brother. Brrr, brrr. Gracias, bro. Brrr. Che, igual costa. Yo estoy a punto de chunear, me parece, eh. Sí, estaría bueno chunear un poquito. No, no, no. Fuera de jodas. ¿Sabés qué me parece? Estoy a punto de chunear, de verdad. Chunea, pero. Tenéis como algo medio ahí. Fuera de jodas, chat. Me siento medio chuneado, de verdad. ¿Se fue el Monte Olimpo? No, está acá, mira. Mira, mira. Síguese, síguese, síguese. Uy, se están disparando para aquí. Intentamos ganar esta. No hubo evento. Intentamos ganar una mierda, weón. O sea, hubo evento, pero no tuvo nada que ver con esta temporada nueva, tipo. Se ve bien, weón. Si se... Si... Para de qué, de qué hablan. Bueno, gracias por decirme, bro. Y traen el agua esta fea, weón. Lo que... Igual, quitan una cosa y ponen otra cosa más chetada, tío. Va, tío. Para la próxima partida pon el culo muy bien. La capté, la... Este lugar es uno que estaba en anteriores season, pero le cambiaron la estética. ¿Qué? Sí, sí, sí. Es el lugar este que tenía los cristales esos que... ¿Lo reconoce en chat? Le cambiaron un poco la estética. Es el palet. Había plataformas y todo. ¿Qué mierda es esto, weón? Boludo, no sé cómo se llamaba el lugar, pero creo que arriba subía si había una gasolinera. ¿No? No, mira, 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 mira. Me recontra suena. Claro, es el lugar de las plataformas. ¿Papelo? ¿Papelo? Bro, bro. Me reís cuenta, bro. Espérame, bro, espérame, bro. Es el agujero negro. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Es mierda, bro. Es el agujero negro de Greve. Dale, estúpido, me dejaste atrás, inútil. Bro, este es el lambo que me puedo comprar si los que están viendo este video vienen a dejar la view todos los días en kick, bro. Así hace mi pene, bro. Pero no va a ser ese teo, obviamente, no. Este teo se me va del presupuesto. Pero así vienen menos, bro. Eh, bro. Vale, tan giles van a ser mis viewers, bro. Jiji, bro. Son una mierda, bro, todas las viewers. Si no dejan nunca la view, bro. Ah, si rompen los cactus que brillan, sí. Bro, bro. Eh, bro. Gaby, alguien, weón. ¿Qué bicho? Uno de los dos que tengo acá, este automóvil, weón. Me compre el lambo, la Esmon. Con mucho esfuerzo me lo compre. Me costó dos mil pavos. Estoy caminando hace media hora. Ven acá, Gabriel. Bro, bro. Eh, no me moleste, bro. Bueno. Eh, aquí hay un automóvil, weón. Mira, bro. Mira, mamá huevo. Mira, mamá huevo. Uy, boludo. Tengo todo el mapa marcado allá. Está rotísimo eso, weón. No, no. Respeta, bro. No pino porque se rompe el sistema. Uy, boludo. ¿Qué hace? Viste esto, baby, mira, mira, mira. Uy, uy. Quitamos re en uno. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? La zona, bro. Ya, pero... No podemos... ¿Qué? Hay para mejorar. Hay para mejorar. Sí, sí, rompe el coso de frente. Mira, bro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chicos, me matan detrás. Me matan detrás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora hay mesas de mejora de vehículos. Básicamente, weón. Disparamos, mira. Dispará. ¿No se puede mejorar arma? ¿De abajo? No, no. No, no. No, no. Bro, me caí, bro. ¡Viléilis, mi amor, hermosa! ¡No, casi mato al amor de mi vinita, weón! Voy lleno. Ah, es re modólico. Ah, es re modólico. No hay con esa mierda. Ay, brother. Pero tan bruto está esas cosas? ¿De dónde sacas ese guante, weón? ¿De dónde sacas ese guante? Te lo dropean por ahí. Listo. Rematelo, rematelo. Falta que me va, falta más pato. Sí, sí, rematelo. Está en la misma, me va. ¡Ah! Nah, ándale, a mí me pegó todo. Bueno, pongan listo. Vamos juntos, boludo. Al principio, temporada, weón. Al principio, temporada. Sí, están todos los retrasados, sí, sí. Todos los mamá muerta. No me paren que voy a poner a grabar la clase de mierdas estas, weón. No te paren que voy a bajar la clase de mierda. ¿Lo vas a bajar? Silencio. Acepto, acepto un desafío al morador del pan, weón. Momamodo de pom, momo. Ah, bro, bro. Todos los inicios de Season, te quedas pelado jugando, bro. 700 seguidores, bro. Silencio, bro. Jiji. Tengo un número de Vegetta, weón. 777, bro. Queda Vegetta, weón, y muerte a todos los que no son fans de Vegetta, bro. Bro, ¿cuándo vas a dejar de ser tan amo, bro? Bro. Bro. Jiji, bro. ¿Cómo tiras las boluses como de clase? ¡Oh, sí! 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 ¡Ah, eso! ¿Thingo, ¿sí funciona el ego todavía? No, no. No creo. No creo, pero no creo. Bueno, ¿dónde? Ah, no lo he cargado. Gracias, gracias por el fire, bro. ¿Me escuchan? Sí, estoy. Y no sé, vamos al páramo, ¿eh? No, pero... O donde caigamos. Sí, vamos aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. No, 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 no. Nadie sigue en Rosa. Aquí, aquí, es Rosita. Todavía está el perro para hacer el... el desafío. No aparece. ¿Y cómo conseguís un medallón? Ah, esto es cierto. Sí, por ahí hay una misión que dice... ¿Pero ese manal? Ah, no, si no importa. Pero hay otro medallón ahora, Gaby. Ah, bueno, bro. Me alegra mucho, bro, que hayan medallado. O sea, el perro está, pero ya no es para peñar, es para hablarle. Bueno, bro, chuneamos, bro. Ah, ¿podés desarfear a Cerbero? Ahí no desafíen. Bro, bro, a ver si se sirven los poderes. No tengo armas, weo. No, muero mal, weo. ¿Querían el medallón o no? Es que se laguea, no tiene sentido tan PC de mierda que me armó Tincho, weo. Pero tenemos más PC de mogolica, el juego me va bien. Bro, bro, no se peleen, bro. Bro, bro. Ayuda, ayuda, me está persiguiendo el estúpido este. Pégale, 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 bro. ¿Dejó el medallón, bro? Todo para mí, bro. No, no lo da, bro. No. Ah, bueno, bro. No sé para qué mierda lo dejan, boludo. Pero alguien me robó la escopeta que era para mí. Yo no robé nada. Bro, bro, tú eres venezolano, bro. Y te lamenta fuiste igual. Soy un ladrón, soy un ladrón. Lo tengo en la sangre, weo. Vamos al páramo, vamos al páramo, bro. Lo tenés en tu tono. Coño. ¿Sabés lo que me ponían los mamagos esto, weo? Que tenía la cara de un niño, weo, y la voz un viejo ladrón de 30 años, weo. Y la mentira. Y la mentira. Pero qué pasa, weo. Pero qué pasa, weo. Y la cara de un modólico, boludo. ¿No te dijeron eso? Gaby. No, no, no. Gaby, mirá. Te conseguí la coleccionista de Farold 76, Gaby, mirá. ¿Dónde está, bro? No voy a devolver ningún monitor, weo. Me vuelvo loco. Una maldita Nuka-Cola. ¡Nuka-Cola! ¿Qué hace, boludo, de la Nuka-Cola? Te cura. Te cura, bro. ¿Pero escudo o vida? Tienes que esperar a que termine por completar una animación. La, go, bro. Qué mierda nos dieron, weo. Nooo, que vuelvo loco, bro. Porque creo que no te hace rápido. Te cago, no sé. Te cago, no sé. Boy, ya está. Estoy muy Traeger ya. Así que si no ganamos esta partida, weo. ¡Gracias, bala! Se agarraron todo el buoy, ¿no? Dejala a mi hermana desde hace años, bro. Jiji, bro. Probablemente. No tenés hermana desde hace años, mentiroso. No, que... Me dijeron que le dejara de a lado, weón. Aquí en el Shadow, weón. Y dice mentira, weón. Porque yo no le hablo a nadie, weón. Solo a Tincha, weón. Y me ignora, weón. Lidlán. 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 Mirá. Por favor. Gabi, ¿querés los puños esos rotos acá? Si. Que se me cruza, le parto la cruza. No, se va a poner a pelear y va a morir. No va a echar la culpa a nosotros porque está solo, weón. Está jugando solo contra Squad, Gabi, también. Yo no he jugado solo contra Squad. Ni tu familia te quiere, pero, bro. Está muy bien, bro. Igual el lugar es el coso de Boku no Hero. Un poco de feo. Tomo ese. Romel, ya no matan los juezos, bro. Bro, Romel. ¿Qué eres? Jeje, bro. ¿Sabés dónde está mi editor de mierda, bro? No, no sé. No sé dónde. La verdad no sé dónde. Bro, estoy grabando. Los va a escuchar, bro. Oh, bro. Mándale un saludo si quieres, bro. Saludos, Juan. Te quiero mucho, Juan. Escucha, porque le escribo en la mañana. No sé qué le dije. Le puse... ¿Dónde mía estás, Juan? Up. Le puse, weón. Y... Bueno, nada eso, bro. Podemos jugar todos juntos, brother, que estamos todos separados. Hay gente acá, Romel. Hay gente acá, Romel. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo un bot, tengo un bot, tengo un bot. Ah, no, seguro. Bro, bro, a ver, déjame probar los puñetes, a ver. A ver, bro. Uy, ese no era el puñete. Tocado, tocado, tocado. Bajo cero, bajo cero. Che, nada, está rotísimo el puñete, eh. Bajo cero, bajo cero. Le fallé todo, bro. Bajo cero. Boludo. Che, yo voy a jugar con estos puñetes, eh. Pagalos vos, droga. Droga, no piensa pagalos vos, droga. Es una boludez, es rapidito y bueno. Tiene un crofre. Está muy tocho el puñete, eh. Muy tochísimo. A mí el Fortnite, veo... El mejor juego del mundo. Silencio, bro. Ah, con el coso este, que te hace más rápido. Recargas hasta más rápido, droga. Jiji, bro. Vuelta, Rommel. ¡Sobrelo! 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 Te amo, sonciente. Bro, ¿me dejas eso, bro? Porfa. El arma, bro. Ah, bro, perdón. A mí. Toma. ¿Cuál es? ¿Es nueva? ¿Cómo que arma gay, weón? No, la otra que gila, violeta. No te hagas el boludo. ¡Ay, brother! Me asustaste, inútil. Agarraste una violeta. La violeta fue esto. Fetiche. ¿Sabés lo que son los bronis? No, bro. ¿Qué sabés? Son tíos... Sabes muy bien que son bronis, pelotudos. Son tíos fanáticos de los ponis y que a veces hasta se excitan con los ponis esos de colores. Uy, con razón la tenías parada ayer, bro. ¿Te das cuenta? Están probando, se te para con un poni, boludo. Están regalando el Farming Simulator en el Epic. Si, en Epic. Es el simulador de... Podemos jugar... Podemos jugar... No, ese es el simulador de dormir, boludo. ¿Dónde fueron, bro? Bro, me robaste la kill, bro. Bro, bro, yo no robo, bro. Le fallé. Yo no soy venezolana, bro. ¡Uuuh! Que tirajo. Uy, boludo, me recagó a tiro. Rommel... De la playa. ¿Dónde mierda está? Ah, allá en el agua. No lo vi. Eh, Rommel hoy estaba... Lo maté, mi amor. Hoy estaba hablando con Juan, viste. Pero ten. Le digo que... Y me va a escuchar después cuando esté editando. Y... Le digo... Fijate a ver tus horarios, boludo. Los tenés recogidos, te vas a quedar muriendo. Y se enojó un poquito, me dice. Yo los tengo re bien, me da por los huevos cuando me dicen que vivo durmiendo y que se yo tengo los horarios re bien Está durmiendo ahora ¿Sabes lo que pasa? Que se cae dormido Se cae dormido Parado, ¿no? Te dijo que se había dormido la otra vez Hay gente ahí, weón Ahí están con un auto, boludo, córran Puede ser que se durmió parado, ¿no? Se durmió despierto, weón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien maneja esto? Yo tiro, yo tiro, manejen Hijo de hormigas puta Ay, como me cago eso, bro, están aquí Hola, porti, hola Guerra de autos, bro Uy, no veo nada Marimos, vamos a morir No, no, ellos van a morir No, vamos a morir nosotros A ver, es verdad, la cucha, la lola Uy, bro, de lo que quite está estúpida, weón Ay, qué recuelo asqueroso tiene esto Bro, me tiraron de arriba No, picho Dale, Gaby, que te ha tocado ese bicho, weón Lo dejé tocaíte, atrás Ay, menos mal, hijo de puta No mueres, no mueres, no mueres No mueres, Tincho Te viene el Tincho, te viene el Tincho ¡Gaby, el medallón! Si ganas ahí, está el medallón, agárralo Vení, Tincho, vení, Tincho Ay, estoy casi muerto Estoy muerto, bro ¿Qué te pasa? Por favor, no mueran, eh Hay botiquín y Nuka Kola Dejenme la Nuka Kola a mí si pueden, por favor Tengo una pose, bro Eh, sí, me estoy muriendo, bro Toma, toma Agarren, aquí Tiene uno ahí, weón, loco Cúbranse Boludo, cúbranse, tomen Agárame el puño, el puño Revivame, weón, me muero, me muero Voy, voy Me estoy curando a escudo, ahí me tiro Tengo distancia con esta escopeta, perra No, mi salvación, te amo, weón, te amo Viste como saltís para arriba y me va a caer en mi corazón, weón Hay dos Toma, curate, vení Tengo, tengo, tengo No, madre, cúrense, boludos, están muy confiados Confiados no, no puedo ir a ningún otro lado No, necesito otra arma para... Tiene mucho recoil esto, necesito otra metralladora Yo sabía que estoy usando la... ¿Quién para meterlo en un glory goal, bro? Ay, dame juguito. Ah, casi te lo robo, cabrón. Esta asquerosidad me laguea todo. Acá hay guantes, chicos, agarren los guantes, están OP, de verdad. Y acá hay otros. Lleven todos, boludo, guantes, al chote. Necesito algo para currarme vida, boludo. Ahí, allá. Las armas que me gustan no tienen mira, boludo. ¿Me llevo unos guantes? A ver. ¿Qué es esto? Vengan, vengan. Acá me hay cura. ¡Tienen palo de sniper! Gracias. Dame, dale, dale, dale sniper. No las tira. Bueno. ¿Alguien necesita curarse? Sí. Toma, tiquín. Toma, tiquín. Voy. Eh, auto, auto, auto. Uy, sigue de largo, eh. Guarda. Es medio troll pelear con auto, eh. Yo no pelearía arriba de auto. Está bueno, está bueno. O sea, sí, pero... En el sentido de que es troll de que te deja medio vendido. Medio regolado. A ver. Y habrá que conseguir uno para tunear, boludo. Ok. ¿Para chuniar? Para chuniar, boludo. ¿Quién para chuniar, bro? Este no tiene para chuniar, pero los corremos. Ahí, bro. Eh, Rivi, nos meto a la derecha, huevo. Vamos, 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 vamos. Nos quemamos la zona, boludo. Pero no vayamos a pelear tan mal, hijo, boludo. Nos van a cagar el tiro. Hay que pelear, hay que pelear, bro. Si, bro, para atrás. No, no, pero... Si, están ahí, huevo. Oh, espera que... Si. Están bonando, están bonando. Si, ahí lo veo. Retrocesar en el extremo de borde de la zona. ¿Se quedó sin punir? En el agua, huevo, aquí. Mate a uno. Mate al otro. Uh, me focus en... Uh. Ay, la... La caída de bala, amigo. Ojo ahí. Y allá. ¡Se ve! Lo mate, lo mate. Fuera. Allá, allá, allá. Remátenlo, remátenlo. Hay uno curando hasta... Si, acá. Rematen, boludo, por favor. Listo, lo mate. ¿Mate a los cuatro? Ah, bueno. Uh, no, está full chupete. ¿Qué es esto, huevo? Che, están armados, boludo. Agarren cosas. Oh, esto está bueno. Perdón, bro. Ah, está con eso. Perdón, bro. Che, está bueno esto, esto. Dame tres short a esto. Ya, huevo, me estoy muriendo, huevo. Esta está buena, la nueva. Va, nueva. Yo voy a jugar sin escopeta con los punis. Huevo, vamos, huevo. No more war, por favor. No me hace la guerra, por favor. No me hace la guerra, por favor. No me hace la guerra, por favor. Me gusta de este nuevo rifle, eh. Y a mi me gusta la de Eagle, bro. Dejente, dejente, dejente. Huevo, huevo, huevo. No, están muy lejos, huevo. Pero vi como un tiro igual. Juego muy ahí, huevo. Perdón. Full chupete, huevo. Uy, el... ¿Qué vamos a hacer con el hijo que adoptamos, bro? Por favor, bro. Seguro. Che, pará, quedan... A la derecha, a la derecha. Quedan... Quedan 29 y está medio chiquita la zona, eh. Jueguen con cuidado. La mía chiquita, bro. Jiji. Jiji, bro. Chiquita la tengo, bro. Jiji. Por allá tiene que haber gente. Sí o sí. Y con los 29 que quedan, bro. Seguro. Jiji, bro. No, no, pero está marcado, bro. Jiji. Ah, sí, bro. Juguemos por acá entre las montonitas. Jiji, bro. Como el Gelelu. Acá, gachadito. Campeón me lo mando a mirar como un pete. 70, llega actualización. Mierda, bro. Cuánto pesa el Fortnite en total, bro? No, no, el Fortnite. Pesa mucho, pero ahora pesa el 90. 50. Mierda, bro. 90 pesa esta mierda. Caral. Jugu. 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 ¿Te da daño esto? No Espera, tomemos altura acá boludo, este lugar es bueno para bancar Hay gente ahí, justo ahí hay gente, Gaby, adelante tuyo Si, pero porque es un buen lugar No, adelante un montón No, está rotísimo, los puños están rotos Se están yendo, eh Se recargan muy rápido Agarramos altura acá Se fueron, se fueron, quedémonos con el lugar Uh, cofre potente, we Uy, guay No, ya está de mierda, we Mmm, se me raggeó, debe haber gente Se dio en serio Fue en la Switch Creo que te amo, Romel Tener oyente cronave era mi sueño Gracias a él Siento cosas ricas contigo, Romel Romel, ¿estás trimiendo con cámara o sin cámara? No, sin cámara, we, porque no tengo luces, we No, we Estoy todo apagado ¿Cómo que no tengo luces? No, tengo las pilitas, we Bro, no apagó la luz, bro No, la verdad, pila tengo, pila tengo Lo que pasa es que no quiero prender con cámara, we Aparte puse... ¿Pero qué tenés cámara pila, boludo? ¿Cómo pila? No, weón, las lucecitas, weón Tengo que comprar... Me las compré por comprarme Pero me tengo que comprar el arito, weón Tengo que comprar un arito Eh, allá, allá, allá Mad Max, boludo, mirá Uh, le pegamos, le pegamos Gracias al follow, bro Te siento dentro de mí Pero, brother Paren, paren, no vayan, no vayan, boludo Tincho, tincho, nena Basta No, yo opino igual que tincho, boludo Quedémonos acá No, son unos cagones ¿Qué? ¿No hicieron la misión de pegarla al piso? Si, no, no se esconde, bro Jiji No No, a ver Salten click derecho y peguenla al piso después Ahí está Chupete, weón Eh, gente, aquí, aquí 72 No, es increíble Qué bueno que está este rifle, boludo ¿El que es negrito? ¡Eh! ¡Gente allá también! ¡Allá, atrás de esto! ¡Ay! ¡Gracias, Fallon! Ya, aquí era la zona Atrás de eso, weón ¡Quedá, Fallon! ¡Eh! ¡Tengo uno aquí, uno aquí! ¿Dónde, tío? ¡Aquí, aquí! ¡Subiendo! ¡No mueras! ¡Cale con el puño, bro! ¡Ven acá! ¡No te caigas de la montaña, normal! ¿Qué quiere? ¡Vamonos! ¡Ya, bro! ¡Ah, no! ¡Estoy full! El que primero llega a la zona ganas Bro, me quedé sin guante, bro Ah, pero va para arriba, todo el rato Hay gente delante, bro No, pero porque en el aire Tenés que cliquear con el Común ¡Ah! Sigue gente acá adentro Sigue gente acá adentro Espera, espera, que tengo que tener dos cargas Espera, espera, bro Al otro lado también hay gente, ¿ven? ¡Ay, la concha! ¡Mira, mira! Se están tirando Sí, los veo, bro Tengo silenciador, les puedo tirar Vienen un montón en auto, amigo Vienen un montón en auto, amigo ¿Qué? 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 Están acá abajo Se quedó solo, Romen Vení, Romen Acá hay partilas, ahí está uno, weón Están todos con el puño, weón Puse a uno Lo mataron Lo mataron No, murió, murió Me fallé, weón A la izquierda, no Arriba, el ticho Acá, acá, acá Ya, que hay gente atrás también, weón Dale, weón, te da un tiro, ayuda Ahí hay otro Está con el sniper No, pues qué raro, me fui Abajo también Le diste, le diste, le diste, le partí el escudo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, es una verga! Se fue, se fue Uno se fue ¡No, hay uno abajo, hay uno abajo! Ok ¡No, es tuyo, pato! Niro, a ver, de tanto vuelo Ahí abajo Che, no, estamos en medio del PvP, ¿por qué no nos vamos, boludo? De verdad Casi mató uno Ah, sí, tiré a uno No sé dónde quedó, pero lo tiré Guarda acá, abandonamos la zona Vámonos, vengan, vengan, nos tenemos que ir Están todos por ahí, están todos por ahí con ustedes ¡Baja uno, baja uno! Remató, remató ¡Corre! Pero no, no rinde No vale la pena pelear, boludo, de nosotros Destiné, destiné Pato, hay uno que tiene tu skin, guarda Ok Chicos ¡Ya va, ya va, weón! Que estoy looteando, weón Ah, y lo recaga tira este pelotudo Se va para allá Estoy con todo, weón La zona, la zona Si, si Lo que digo yo es que no vale la pena pelear como estúpido Que venga el otro team y se lleve la win No, obvio Porque nos están recampeando aparte ¿Cuál es? ¡Allá, allá! ¡Están allá! A ver, los estúpidos Aquí, tengo uno aquí Uh, son dos Son dos, son dos aquí No hay escudo, boludo No hay escudo No hay escudo No, no se fue No hay escudo La zona, chicos, la zona Se fue en la zona, mierda Si, si, métanse en la zona Métanse en la zona Bueno, fue un placer Te tiran atrás, no, Gaby? No, se fue muy raro No, se fue muy raro no, la tienen en ella la zona hay que ir si o si allá estos y estos están ahí arriba campeando venga 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 y llegamos a tiempo yo te llevo yo te llevo lo cubro dale ah me están tirando allá arriba si si están con la camioneta y creo que hay otro equipo romel al lado nuestro tenemos girasos hay que ir me estoy curando mate a uno ay boludo dios listo tengo armas venga venga tengo uno aca al lado mio ahí viene el camion hacia el palo no pega mucho hay uno en el agua hay uno que se bajo de la otra guarda guarda chicos se escriben las bombas me acaban de sacar 150 una bomba hay que romper el carro si o si si no perdemos hay una pata hay una pata le están tirando allá mira el que está a pata no le disparen vamos a romper el auto rompemos la piedra ah guarda tincho el que se asoma por la ventana tiene un soldador está reparando el auto se bajo el auto no vamos a llegar ay Dios ay lo rompimos lo rompimos guarda la zona chicos que pego tira uno tira uno te bajo mate a uno BUENO 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 hay uno aca corriendo no no que buena la jugamos re piola uff muy buena se puso re contento cuantos matamos del team yo mate 14 y el team yo mate 8 yo mate y esa asistencia como para decir estaba con la beagle era el pistolero venezolano la primera season